¡Caso cerrado! Bueno, pues aquí estamos de regreso, amigos, listos para este próximo caso del día de hoy, que vamos a recibir con esta frase anónima, uno de estos memes, que dice Mantén tus ojos en las estrellas y tus pies sobre la tierra. Ah, sí, bonito. Que pasen los litigantes. Si en la traición está mi felicidad, que me traicione. Si yo accedo a lo que él quiere, puedo perder el control de mi vida. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Gracias, ¿cuál está, doctora? Ok, vamos a ver. Edson. Sí, señora. Estás demandando a María. María es tu esposa. Sí, señora. Bueno, pues explícame por qué demandas a María y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes. Yo quiero decirles que María es mi esposa y vengo a exigirle que me sea infiel para poder así salvar nuestro matrimonio y de otra manera no perder todo lo que hemos logrado durante cuántos años de matrimonio, ¿no? Yo no sé si eso me está... No sé si esto es un chiste. Vaya, esto es un caso chiste. No, señor. Tú nunca sabes. ¿No es chiste? No es un chiste. Es verdad. Porque si usted estuviera en mi posición se daría cuenta las cosas tan fuertes que he tenido que pasar públicamente, vergüenzas públicas. A ver, ¿cuánto tiempo llevan casados? Siete años de casado, doctora. Siete años de matrimonio. ¿Tienen hijos? No. No tienen hijos. Ese es uno de los grandes detalles. Entonces, tú estás exigiéndole a tu esposa que te sea infiel... Imagínese. ...para salvar el matrimonio. Mira mi cabecita como piensa. A mí me parece que tú estás como... Si ella lo hace, yo también lo puedo hacer. ¿No es así la cosa? Ella es mi esposa. Por algo yo me casé con ella. Yo la amo. O sea, siempre he estado con ella en las buenas, en las malas, en todo momento, ¿no? Déjame que le explique... Explique. Sí, le explico lo que sucede que ella es mi esposa y de un momento a otro ella empezó a tener cambios de una u otra forma fuera de lo normal. Un ejemplo, estábamos manejando... Ella era la que manejaba. Estamos en pleno freeway. Justo al lado todavía había un camión de ocho ejes grandazo y ella en el momento que está manejando le entran unos ataques. ¿Qué ataques son esos? No son ataques. Déjame hablar. Son muchos orgasmos. Di lo que es. Nómbralo. ¿Qué es lo que son? Multiorgasmos, doctora. Sí, doctora. Multiorgasmos. Le dan unos ataques que le parece como que epilepsia, pero no es normal. No es epilepsia. No es normal. Pero así de la nada. De la nada. Como si le están hablando de nada sexy. Sí, es que ella está manejando normal. Sin tú acariciarla. Nada. Ella, su mente, ella, su cuerpo está aquí, pero su mente está en el más allá. ¿Qué más allá? ¿Cómo sabes eso? Ella está manejando, por ejemplo, si ella estaba manejando el carro, está manejando tranquilamente y de un momento a otro. Ah, ah. O sea, pero como la exorcista, los ojos se le blanquean. ¿Y tú no la has grabado en esto? Señora, otro caso. Déjame te lo explico. Pero tú tienes evidencia de esto. Eso fue en el último día en San Valentín. Yo tengo una evidencia que se lo entregué a producción de lo que sucedió. Vamos a ver la evidencia, señor director. La verdad no es la respuesta de decir eso. Déjeme verla. Pero ¿cómo se te ocurre haberme grabado? Su mujer está loca. Ese es el amor que dices que me tienes. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? San Valentín. Mira mi San Valentín. No, no hay derecho. Esa es una falta de respeto que me hayas grabado. Bueno, espérate tranquila. Si no parece un cambio. Pero doctora, me está humillando. Para mí te dice un ataque de ansiedad. No, 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 no. Bueno, pero para mí esa evidencia que me presentaste para mí es como si te estuviera dando un poquito de ataque, un ataque de pánico. ¿Sabes cuál es el detalle? Aunque tú le dices otra cosa. Sí. ¿Sabes cuál es el detalle, doctora? De que ella, de un momento a otro, se encontró cibernáuticamente en ese bendito mundo del Internet, no sé a quién, un no sé quién, que le lavó el cerebro prácticamente. Una persona que lo tiene dominada a ella. Vamos por puntos. Ella es mi esposa. En el acto sexual, yo soy más joven que ella, soy una persona súper, hiper, archiactiva, que yo quiero tener relaciones solamente con mi pareja. En el momento preciso e indicado que vamos a coincidir el coito, lamentablemente, doctora, yo sufro problemas de erección. ¿Por qué? Porque ella físicamente está como le digo aquí, pero su mente está por otro lado. Tú no sabes dónde está mi mente. Tú no estás en mi mente. Porque ella tiene una acción con el más allá, que los ángeles, que tiene una persona, un señor que no sé qué, que está por otro lado del mundo y la domina mentalmente. Ok, un momento. Entonces, ¿con quién quieres tú que te sea infiel ella? Aquí voy. Ella para pensando mañana, tarde, noche, madrugada, en un momento determinado que se le aparece una persona que conoció cibernáuticamente, que es no sé quién, y que la tiene dominada en cualquier momento del... Entonces, tú quieres que vaya y haga cosita con él. ¿Y sabe qué? Para prueba de eso, yo mismo he comprado el pasaje para que ella se vaya a Cancún, porque esa persona vive ya en Cancún. ¡Guau! Sí, esa persona vive ya en Cancún. Yo mismo he comprado el pasaje para que ella se vaya a Cancún y encima le he comprado el pasaje para él, porque él vive en México. Ajá. Y de México para que se junten los dos y a ver si de una vez... Y hagan lo que hagan y te libere a tu mujer. Porque esos orgasmos no son normales. Esos orgasmos no son normales. Aquí están los tiquetes que tú compraste para que estas dos personas se lleguen a encontrar, tengan su relación íntima, porque tú piensas que esto es lo que va a resolver tu problema matrimonial. Exacto. A ver, si de una vez esa excitación, esos orgasmos que tiene aquí, allá, en cualquier parte que siempre salimos, si de una vez se conocen, se concretan personalmente, sáquense el clavo, como decimos. Y a la... Y seguimos viviendo. Y a ver si así ella cuando regrese. Ya relajada, ya desestresada, ya de todo eso. Esa es tu parte. Ya viene más relajada y por fin podemos recuperar nuestro matrimonio. Ok, escucha. Lleva siete años casado con María. Durante estos siete años, esto nunca había ocurrido antes. No, doctora. Toda era plenitud, toda era chévere. Tenían una vida linda. Ok, perfecto. Esto comenzó hace cuánto tiempo? Dos años más o menos. Hace dos años que viene este lío andando. Que, que... O sea, como le reitero... Ok, un momentito. Y la vida íntima de ustedes... Era buena. Pero ahora, estos últimos dos años... Nada, nada de nada. Nada de nada. Nada de nada. Estamos ya a punto, ya yo ya estoy... Porque tú no quieres poner de tu parte, doctora. Él no quiere poner de su parte. Es mi esposa. Yo amo a esta mujer. Por algo me casé. Yo me casé por amor. ¿Tú quieres salvar tu matrimonio? Sí, yo lo amo a él. ¿Lo amas? Por eso estoy aquí. Claro. Ok. Yo no busqué en ningún momento que me pasaran estas cosas. Pero sí me amo. Bueno, yo tampoco busqué encontrarme con este señor de la manera en que se han dado las cosas. Estuve en Internet buscando en Facebook cursos o talleres de ángeles en Internet. Encuentro a este señor que es un psicólogo muy reconocido, escritor de libros en su país, me pareció una persona profesional y dije voy a tomar el curso, como cualquier curso que se tome en Internet. Ok. Ahora eso es lo que está de moda. Ok. Aquí tengo la evidencia de eso. A ver, ven. Entonces, tomas el curso. Sí. ¿Verdad? Sí. Ok. Ahí lo tenemos. A ver. Eleva tu alma, recupera tu cuerpo, guiñampaz, guía espiritual, sientes una falta de deseo sexual y dolores en la zona lumbar. Tal vez este estresado y tu chacra sexual se encuentre bloqueada. Lo que necesitas es relajarte, dejar que tu energía fluya libremente para recuperar tu libido. Repite el mantra, tengo derecho a sentir. Eso es lo que tiene que hacer. Déjale evitar tu espíritu y descubre tu... Pero para ella no es estafa porque estás sintiendo un chorro de cosas que tú no entiendes. Bueno, ok, perfecto. Tomas el curso. ¿Y qué sentiste? Tomo el curso, pero entonces comienzo a sentir esto de aquí de repente que no lo sé cómo explicar porque nunca me había pasado. Estaba asustada, doctora. Porque, claro, da hasta vergüenza. O sea, yo no sabía ni con quién consultarlo ni a quién preguntarle porque no sabía lo que pasaba. Y él me hacía unas preguntas medias raras que básicamente hoy por hoy entiendo que lo que él estaba haciendo era que yo lo autorizaba al decir sí a que él entre a nivel mental y energético en mí. Ok. Finalmente encuentro una persona que me dijo, busqué camillas para hormonizarme, para cortar toda esa energía que estaba causándome todas estas cosas, además de dañar la relación con mi esposo y me dijeron que él me tenía envuelta en una piel de cocodrilo y me tenía trabajados totalmente los chakras sexual, corazón y tercer ojo para que yo sienta y vea solo lo que él quería que yo siente. ¿Ese hombre está enamorado de ti o te tiene secuestrada de cierta manera? Entonces... ¿En algún momento no le dijiste que te liberara? Sí, lo hice y de hecho cuando lo hice tuve un ataque psíquico muy fuerte, sentía la presencia de él ahí mismo distinto a la presencia de Los Ángeles que es muy sutil. ¿Y tú has visto Ángeles? Sí, doctora. De hecho, en mi cumpleaños con todo este problema encima yo pedí la ayuda a Los Ángeles porque a ellos hay que darles la autorización para que vengan y ayuden. Hice un ritual en el que se trabaja con los cuatro elementos que es agua, tierra, aire y fuego y a través de la meditación me conecté con ellos. Pedí una señal para que me ayuden a buscar el camino para resolver todo esto de aquí porque yo no me gusta vivir así. ¿Y te dieron la señal? Sí, la tengo aquí, doctora. Ok, déjame ver. Ponga las señales, ¿qué cosa? ¿La luz? Ellos se presentan como círculos de luz porque realmente son energía de luz y si usted ve alrededor va a ver los tonos del arco iris. Los siete arcángeles principales más conocidos justamente tienen los colores del arco iris que es lo que usted ve alrededor de la luz blanca. ¿Y cómo tú sabes que esto no era un bombillo que había en el patio? Porque era la una de la tarde y cuando yo pedí la señal ya estaba recogiendo todo y empecé a ver una luz que titilaba así. Entonces, claro, la mente dice no, esto que estoy viendo no es, a lo mejor se reflejó en un espejo, había un carro, no había nada, habían solamente árboles y todo lo verde que usted ahí ve alrededor. Esa es la señal de que el camino que estaba tomando que era buscar ayuda espiritual, ya más no emocional porque él cree ¿Has sentido algún alivio? ¿Los ángeles te están ayudando de alguna manera? Sí, sí. ¿Estás teniendo menos orgasmos telepáticos? Sí. Pasemos al testigo del demandante. Oye, tú lo ves simple, el tema es que no todo el mundo lo ve simple, tu esposa aparentemente tiene ciertas sensibilidades que no tienes tú, ¿tú me entiendes? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Tú cómo te llamas? Mi nombre es Diana. Diana, ¿y tú quién eres? Yo soy la testigo de Edzo, él es mi jefe, yo soy su secretaria, la secretaria del negocio. Bueno, Diana, ¿qué has venido a decir? Desde hace unos meses, Edzo es una persona totalmente diferente. Ha cancelado un sinnúmero de eventos con clientes y hemos perdido algunos acuerdos. ¿Cómo que has perdido algunos acuerdos? Claro, si me tienes pensando todo el día en tus problemas. No, no, hace unos días. Ok, un momentito, María, María, vamos a escuchar lo que dice porque obviamente te estás enterando de cosas. Hace ya un tiempo que entonces nos quedamos esta tarde en la oficina y él se la pasa frente a la computadora sin hacer nada, como en blanco. Yo me le acerco para tratar de hablar con él, de consolarlo, de que me cuente sus problemas para que se desahogue, pero no habla, no dice nada. En una ocasión se me acercó y me hizo una pregunta un poco vergonzosa. Me preguntó que si yo podía tener orgasmo sin que me tocaran. Eso me pareció extraño, pero bueno, yo le contesté que obvio que no, que simplemente cuando tengo relaciones con otra persona. Ok. Pasemos, tú tienes testigo también, María. Sí, tengo una. Al testigo de María, por favor. ¿Puedo estarlo, por favor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Josefina. Josefina. ¿Y usted quién es, Josefina? Yo soy la mamá de María. Ah, usted es la madre de María. Sí, doctora. Ok. Yo vengo, doctora, porque mi hija desde muy chiquita ella siempre ha estado con los ángeles. Pasó el tiempo y ahora, pues, qué sorpresa. ¿Sorpresa? Encuentro una cosa en mi casa. ¿Encontraste en la casa? No quisiera dársela a usted. ¿Cómo no? A ver. Este es un sinvergüenza. Bueno, pues, aquí hay, bueno, ahí lo estamos viendo. Un viajecito en un crucerito atrevido que se quiere dar porque eso... Mami, ya habíamos hablado que eso... ¡Ay, con la secretaje! Te lo dije. Te lo dije. Nadie había. Te lo dije que era un sinvergüenza. Porque tiene que haber con las cosas en mi oficina. Que este hombre solamente buscaba tu plata, tus oportunidades y nada más. ¿De qué plata era, señora? Sí, pero... Qué sorpresa, imagínese, doctora. Pero si ella dice que has perdido contratos, ¿de qué? ¿De qué hablas? A ver, no, me sigue, ella está más enfocada en la realidad. Vamos a pasar, por favor, al licenciado Williams Lucena y a la señora Littinger, quien es maestra de Reiki, yoga y conocedora también de estos temas. Ok. Hola, Rina, ¿cómo estás? Hola, encantada, doctora. ¿Cómo estás? Muy bien. Háblame un poco de esta situación. Ella siente que ella está secuestrada mentalmente. ¿Esto puede ser posible? Mire, doctora, si ella trabaja mucho con energías muy elevadas, puede sentir algunas sensaciones que sí se sienten orgásmicas, pero no un trance. Ahora, ese es un estado si una persona practica tantra o mucha yoga y se siente como si se quemara una sensación en la espina dorsal que sube, quiere subir y liberarse fuera del cuerpo. Entonces, esas sensaciones pueden pasar a cualquier individuo. Ahora, la energía de los ángeles es totalmente diferente. La energía de los ángeles se siente como luz, no se siente como una energía sexual, se siente como una liberación, como un amor incondicional de Dios, divino, dentro de cada uno. No, no, pero es que ella está confundiendo, doctora, ella está confundiendo porque una cosa es la energía kundalini que yo la entiendo, pero yo no he hecho ningún curso de tantra, ni tampoco estaba buscando un curso donde yo aprenda a mover mi energía o a despertar mi energía sexual. A ver, licenciado, por lo que estamos escuchando, ¿no le parece a usted que ella se ha enamorado de este hombre? ¿De quién? ¿Del maestro? ¡Sí! ¡No! Sí, claro que hay una idealización completa hacia esta figura, María piensa lo que vamos a decir, esto es terrenal. Es un subconsciente. Mira, bájate un momentito, deselévate un instante, pon los pies a ver la tierra y escuche lo que vamos a decir. Tú eres una persona sumamente espiritual, tienes un conocimiento vasto de todo esto y sin embargo sientes que no puedes liberarte de la energía de este falso profeta, vamos a decirle así. Yo sí considero aquí que aquí hay algo con este tipo específicamente. Por supuesto. Yo me cuesta trabajo definir lo que es. Déjame preguntarte esto, fíjate, ¿tú no estás dispuesta a ir a conocerlo en persona? ¿Tú lo conoces en persona? No, él me quiere mandar a Cancún pero yo no quiero, doctora. Pero no, un momentito, yo no te estoy diciendo que vayas a tener sexo con el hombre. No, no, yo no quiero. Mi pregunta es ¿lo conoces personalmente? Nunca lo he visto en mi vida, solamente a través de la pantalla del video. ¿Y por qué no lo llegas a conocer en persona? Yo creo que esa sería la mejor manera para liberarte. lo contrario, porque en el momento de que existe una conexión sexual ya física, se sellan las cosas cuando se trabajan a niveles energéticos. Yo no te estoy pidiendo que tengas sexo con él. Yo lo quiero, doctora. Yo lo único que te estoy diciendo es que lo conozcas en persona y le digas ok, mira, oye, yo tomé este curso contigo, aquí ha pasado algo que no me está funcionando bien a mí, me está haciendo daño en mi vida diaria. Le estaría dando fuerza y poder a él y eso es lo que más bien debo quitar. Y a mí me quitas el amor y el tiempo y la comprensión. Tú cállate, que tú te ibas con tu secretario. Ella lo tiene, claro, ella lo tiene bien preciso. Lo que ella tiene que asumir es la responsabilidad interna de que es ella la que tiene que paralizar eso. Es ella la que tiene que parar. Lo tiene claro, Yo quiero que lo ponga porque yo creo que está enamorada de él. No, doctora, para nada. No, doctora, para nada. ¿Tú qué piensas, mamá? No. ¿Pero qué piensas tú, entonces? O sea, eso fue una cosa que lamentablemente ella, por estar chateando, chateando, doctora, se encuentran con cosas que no valen la pena y hasta el fondo, hasta el último, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Hay la atracción. No, no se convocen con un periódico, perdón, cuando hay orgasmos le generan. Decisión del caso. No, nada que ver. María, tu marido se va a cansar. Él no se ha ido todavía porque ustedes han construido un mundito que si la empresa, que si yo y lo ayudaste y todo y yo creo que él te quiere, yo creo que él te quiere, pero él es un hombre joven, más joven que tú, tiene aquí a Marilín Conroy. Imagínese, doctora, al lado, tiene todo, esa puesta, Está ahí al pie del cañón y se van a cruceritos juntos. Sí, claro, defiéndela. Despiértate, escucha, el misticismo es bello, los ángeles son maravillosos, pero vivimos en la tierra, esto es un mundo físico, banal, es mundano y ante todo, yo creo que lo que tenemos que aprender a hacer es seres humanos y para tener relaciones con los que nos rodean, tenemos que manifestar y demostrar nuestros sentimientos de una manera que nos reconocemos unos a otros, porque si tú estás aquí en este misticismo y él está terrenal, terrenal aquí, no se comprenden. Pero todo iba bien, doctora. Pero escucha, ya no va bien. Iba bien. Así que mi consejo es, primero que vayas tú al crucerito y no vayas sin él, segundo, que de alguna manera te empieces a liberar y empieces a funcionar como una mujer de la tierra. No es normal, una esposa normal. Siempre funcionaba la tierra, he tenido dos esposos. bueno, estás aquí por alguna razón, no fue por gusto. Yo no estoy locua. Eres tú, que eres la que eres superior. No. Sí lo eres. Para mí, una persona que tiene este misticismo, estas conexiones y permite que las energías funcionen de una manera así, para mí son seres muy especiales. Yo no sé, yo soy tan humana y tan terrenal. Pero todos somos. Que me cuesta trabajo pensar en miles de cosas que me has dicho aquí. Las pongo siempre en tela de juicio porque no las siento, no las comprendo. Porque hay que vivirlas en carne propia, doctora. pues entonces tú sabes, tienes que escoger o tu vida mística, o tu matrimonio. Pero es que debe haber un balance entre el espíritu No te concedo la demanda porque es absurda. Busca otro tipo terapia de pareja, pide a los ángeles, yo no sé, pero lo que tú estás pidiendo es absurdo. He dicho, caso cerrado. que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día. Gracias. Debo quitar. Y a mí me quitas el amor y el tiempo y la comprensión. Tú cállate, que tú te ibas con tu secretaria. Ella lo tiene, claro, ella lo tiene bien preciso. Lo que ella tiene que asumir es la responsabilidad y no la comprensión.